Música Modo hipertérrito con versos esotérico De eso que tus sesos se someten a un juicio ético Entre el vértico del léxico genérico Y el rap esquizofrénico que te dejan caotécnico Salgo a la calle y disfruto de un lugar tétrico Donde los ceros en tu cuenta carecen de mérito Parecen Lehman Brothers porque no dan crédito A que ser feliz puede cumplirse con algunos céntimos Estilo auténtico, pasión y disciplina Todos en el barrio saben la que se avecina Cuando Sitka y Fanor se meten en la cocina Y confunden el condimento con la benzo de acepina Yo no venzo, rompo el lienzo y alucina Tengo cientos de problemas a los que llamo rutina Ten cuidado cuando cruces esa esquina Que a veces la muerte espera donde menos imaginas Por eso estamos siempre en el punto de mira Calculando la distancia si un secreto se aproxima Apuntando pagarés entre las rimas Taqueando las paredes como cuevas de alta mira En la retina tatuajes, palabras, mensajes El reflejo de un alma sin maquillaje Y a mi pureza voy a hacer un homenaje Siendo el hombre desnudo en esta fiesta de disfraces Por supuesto que el amor nos satisface Y las tripas y el corazón nunca hicieron las paces Pero venimos a follarnos esta base Mostrando en el micro de lo que somos capaces No te acerques para molestar Si ves a los solestar que una puta no se le va a contestar Buscan a sus dioses pero ya no están Perdieron la fe, complejo de Adelstan Entro en la sala perfumado como Amsterdam Coge papel y boli que empieza la masterclass De costa a costa como Aftermath Yo no conozco otra así que dejadme en paz Nacimos en el under, acabamos en la cumbre Ya pasamos el hambre, ahora toca hacerse un nombre El cable da calambre aunque te lleves el cobre Sin tonterías como antes, ahora lléname el sobre Acabar en la loquera por todo lo que era Por esperar mi quimera follándote en la cimera La vida es efímera y nadie la disfruta Yo picaba viruta, puta con el diablo en espera Baby esto es lowlife, la marcamos en throw up Ya no fumo más pero si quieres droga callback Otro día ciego bebo y juego en los all blacks Vivo con hacks, estoy mal y grabo tracks Ya pasé las depresiones, la plasmé en mil canciones Me faltaron los cojones pa' mostrar mis valores La vida es de colores, mas yo la vi toda gris Se pasó rápido el ser feliz, la hay tiros de clore Llevo roto el cora, estable como el core No fuimos niños buenos pero vendrán tiempos mejores Huye si me quieres, vete que me rompes Desahógate conmigo, me acostumbre a los golpes Inja el aparato, carras, carga las balas Disparadas con precisión, soltando barras Malas rachas ya pasadas, alcance el Valhalla Lo notas en mi mirada, ya no está cansada Antes era de farra, de probar la blanca Aún rajo mi garganta, con petas a cartón A hora de fármacos pensar en el mañana Deprimirme en mi cama y escribirme un letrón Sin control, hace tiempo se esfumó Pillándome el ciego a litros en el supercore Rapeando con el ciclo, lo nuestro himnos Caemos pero seguimos, no siempre metes gol 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 No siempre metes gol